Hola que tal amigos de Badgears, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes la reseña de estos audífonos True Wireless que son los Realme BadSQ los he estado probando durante los últimos días y hoy les voy a contar mi experiencia así que acompáñenme a ver el video Bien, ya empezamos hablando como siempre del diseño y bueno vamos a ver que dentro del estuche tenemos los Realme BadSQ, como ven son bastante pequeñitos, tienen esta forma casi circular digamos redonda por todos lados con líneas curvas, muy pequeñitos, de hecho me hacen recordar mucho a los Galaxy Buds de Samsung, sin embargo estos son todavía más pequeños y bueno evidentemente cuando los metemos dentro de la oreja caben perfectamente, no sobresalen hacia abajo como en otros modelos y me gustan porque como les decía son bastante pequeños de hecho sus dimensiones son de 19.8 milímetros por 17.55 por 22.5 milímetros su peso es nada menos, el peso de cada uno de estos audífonos es de nada menos que de 3.6 gramos 3.6 gramos solamente creo que son los más ligeros que he tenido hasta ahora y de hecho son más ligeros incluso que un papel A4 ahora en cuanto a los materiales de construcción están hechos en un material pues que es un compuesto de polímero especial de PC más ABS según lo que nos dice Realme es de tal manera que son ligeros y fuertes a la vez, es una especie en realidad de plástico, es una especie de combinación de plástico en términos más sencillos y si los tocamos vamos a sentir una especie de plástico pero se sienten muy bien, en este caso los tengo en color blanco, tienen una especie de acabado mate salvo en la parte del centro donde tienen una especie de círculo con el logo de Realme que si es un poquito brillante pero por lo demás tenemos un acabado mate aquí adentro tenemos los conectores para la carga que digamos hacen contacto con el estuche y se cargan y bueno como vemos también tienen este diseño con las gomitas que de hecho en la caja vimos que habían más de distintos tamaños y lo que va a permitir esto no solamente es un mejor ajuste sino también una especie de cancelación de ruido pasiva. Ahora ya puestos en las orejas se sienten muy cómodos en realidad una vez que nos lo ponemos los ajustamos bien y vamos a ver que se sienten muy cómodos así que vamos a poder incluso pasar mucho mucho tiempo con ellos puestos. Algo también interesante es que tienen una parte táctil con la cual podemos interactuar pero en este caso no funcionan con un solo toque digamos los podemos ajustar y no va a pasar nada si los tocamos una vez pero si funcionan con dos toques tres toques y toques prolongados tenemos algunas acciones los cuales podemos configurar por cierto a través de la aplicación pero podemos adelantar, atrasar, poner pause y play y podemos también activar el asistente de voz y además si los presionamos ambos podemos activar un modo juego que tiene incorporado lo que se extraña es que no tiene interacción para subir o bajar el volumen. Otra cosa interesante es que los podemos utilizar para hacer deporte porque tienen certificación IPX4 así que son resistentes al agua los podemos usar y no se van a malograr con el sudor si llueve tampoco se van a malograr evidentemente no nos podemos sumergir con ellos porque ahí sí se van a dañar pero sí resisten al sudor y resisten a la lluvia. Ahora en cuanto al estuche parece ser del mismo material de los audífonos o en todo caso algún otro tipo de plástico como ven es muy pequeñito tiene esta forma como ovalada no es curva por todos lados y acá adelante solamente tenemos un led que nos indica que está cargando o no cuando lo conectamos se va a encender de color rojo y bueno la mala noticia es que la carga es por micro usb me hubiera gustado que tenga usb tipo c como otros audífonos incluso más económicos que éste que tienen usb tipo c aquí solamente tenemos carga por micro usb pero es un estuche pequeño de hecho pesa 28.2 gramos nada más y sus dimensiones son de 59.8 milímetros por 45 milímetros por 29.9 milímetros bien hablemos ahora de la calidad del sonido y la calidad del sonido en realidad ha sido bastante buena a pesar de a pesar de ser audífonos económicos tienen una calidad de sonido muy buena según las especificaciones técnicas que nos da realme cada uno de estos auriculares tiene dentro un alta voz un driver de 10 milímetros lo cual está bastante bien para el precio es un tamaño bastante interesante y de hecho gracias a esto permite que tengamos una buena potencia de sonido evidentemente no es algo que genere molestia incluso el volumen máximo no genera molestia suena bastante bien tampoco distorsiona tiene buena claridad en los tonos medios y altos y en el caso de los graves también son potentes pero por ahí dependiendo de los gustos alguno les podría parecer que falta un poquito más de graves a mí me parece que están bien aunque en lo personal a mí sí me gustan los graves un poquito más potentes pero creo que en general para la mayoría de personas los graves van a sonar bastante bien a esto también ayuda no solamente los drivers de 10 milímetros sino también realme incorpora una solución que se llama dynamic bass boost que digamos lo que va a hacer es una especie de potenciación de los graves en cuanto a conectividad es bluetooth 5.0 lo cual es bastante interesante porque nos da una buena estabilidad y un buen alcance de la conexión y bueno realme nos dice que esta conectividad por bluetooth 5.0 se logra o se mejora gracias a un chip que incorpora estos audífonos que es el chip R1Q que es el que encontramos dentro ahora en cuanto a codex no tenemos aptx que bueno es uno de los mejores codex pero tenemos SBC y AAC lo cual sin duda nos ayuda a que tengamos una buena unos buenos resultados en cuanto a calidad de sonido uno de los mejores aspectos de los realme BATSQ es el de la latencia la latencia es muy bajita de hecho según realme tienen solamente 119 milisegundos de latencia creo que es la latencia más baja que he visto en audífonos de este tipo y sin duda esto resulta genial porque esto se va a aprovechar sobre todo cuando activamos el modo juego el cual nos va a permitir tener la latencia más baja y evidentemente nos va a servir para los juegos que es una de las cosas donde más necesitamos una latencia baja pero también para consumo de vídeo no porque a veces si la latencia es alta a veces vemos pues que las voces no se mueven los labios en los vídeos que estamos viendo y después escuchamos el sonido en este caso se integra muy bien el vídeo con el audio gracias a esta latencia bastante baja y bueno ojo que no contamos con cancelación de ruido activa lamentablemente no tenemos cancelación de ruido activa pero por el diseño con esas gomitas tenemos una buena cancelación de ruido pasiva que con un volumen arriba del 50% de hecho nos bailar bastante bien del entorno como les había dicho tenemos una aplicación pero en realidad no ofrece tantas opciones podemos personalizar si las interacciones con toques que vamos a tener podemos cambiar según nuestros gustos según lo que mejor nos adaptemos y también podemos activar el modo juego y además la aplicación nos dice el nivel de carga de cada uno de los auriculares pero más allá no tenemos hubiera gustado por ejemplo que tengamos un ecualizador en cuanto a la autonomía en realidad también van bastante bien no es la mejor autonomía del mercado de audífonos de este tipo pero es una buena autonomía en general para el precio 4.5 horas según realme en reproducción de música continua y hasta 20 horas en total más o menos son de 4 a 5 cargas completas no dependiendo en qué nivel los pongas a cargar pero vas a tener más o menos en total 20 horas de autonomía y bueno evidentemente con llamadas por ahí que se reduce la autonomía como en todos los audífonos pero en general me parece bastante bien se logra una buena autonomía gracias a las baterías de 40 miliamperios hora que tiene cada auricular y de 400 miliamperios hora que tiene el estuche en total esta autonomía por cierto de 4.5 horas se logra con el volumen más o menos al 50% así que en la práctica es más o menos lo que me duró yo normalmente escucho música a ese volumen a veces un poquito más así que ha estado en mis usos alrededor más o menos de las 4.5 horas lo cual es excelente y entonces en conclusión que podemos decir de los realme budsq sin duda son unos muy buenos audífonos para el precio me parece que tienen un diseño muy cómodo muy compacto son muy ligeros casi no se sienten en las orejas lo vas a tener sin ningún problema son resistentes al agua tienen buena autonomía tienen una buena calidad de sonido con buenos bajos y sobre todo también el tema de la latencia la latencia para juegos para ver vídeos en realidad son unos excelentes audífonos para estos usos vas a disfrutar de tus videojuegos sin lag vas a disfrutar de tus vídeos sin lag son excelentes en estos usos y además bueno los videojuegos también va a sonar bien considerando pues que tienes ahí unos bajos bastante interesantes por ahí hay algunas cosas que no tenemos que se extrañen como el ecualizador en la aplicación como de repente el control de volumen por los toques y bueno también el conector de carga que me hubiera gustado que sea por usb tipo c pero bueno en general son cosas que tal vez muchos podrían pasar por alto dado el precio de más o menos 190 199 soles que tienen en el mercado pero en general son algunas cosas que muchos podrían pasar por alto dado el precio que tiene en el mercado entonces bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de seguirnos en redes sociales como gadgets a mí me pueden seguir como edurok28 dejen sus comentarios aquí abajo del vídeo y también los invito a suscribirse en el canal activar la campanita de notificaciones y conmigo será hasta la próxima